Tranquilo Cuenta, cuenta, cuenta Antiguamente toda esta laguna Era un pueblo llamado Jatunzau Espere, espere, espere Que estaba en... Ya, ahora si, pero Antiguamente toda esta laguna Era un pueblo llamado Jatunzau Jatunzau en castellano significa Grande Jaujo, Antiguo Jaujo Entonces las personas que habitaban en este pueblo No sabían compartir su riqueza que tenían con los pobres Entonces no le gusta a nuestro señor Y decidió bajar del cielo en forma de un mendigo Andaba de casa en casa pediendo limón Y como la gente era mal no le daba Sigue su camino y encuentra a una señora muy pobre Y humilde que le da de comer y de la verdad Al final el señor le dice Señora, tú fuiste la única buena conmigo Entonces yo también seré el único bueno con usted Un pesca para el cerro más alto llamado Pichapucho El cerro que veía el frente Pichapucho significa cinco mananciales de agua que le mantiene esta laguna La señora se va y cuando está por terminado el cerro Escucha los gritos de las personas, los alámpagos Por curioso da la vuelta y por desobedecer lo que le dijo Dios Se convierte en una estatua de piedra y se forma esta laguna También dice cada 24 de junio a la medianoche Sabe una sirena en medio de esta laguna Esta laguna le propone a los cantos de 20 a 30 metros Y al medio de 80 a 90 metros Se baja en forma de un embudo También se comunica subterráneamente con dos lagunas hermanas Una de ellas es Tragadero que queda detrás de cerro Y los tres ñabimpuquis quieren chupaca cerca de Huancay El longitud de esta laguna mide dos kilómetros de ancho y tres de largo En total son 6 kilómetros del borde de esta laguna También tiene dos islas Una es Isla del Amor y la otra es Artificial Esta laguna también dicen que es encantada Las personas que se meten a nadar Las da calambulis que se meten al medio Escalan y parecen otras lagunas que se llaman Bueno Esa es toda la leyenda Vamos, gracias La otra laguna Excelente, Pedro Eres un gran cuentista Así como una chica No creo que